Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a El Creek, este maravilloso pueblo en los Estados Unidos de América. Bueno, he terminado el capítulo anterior, hemos terminado todos los contratos, no hemos quedado sin contrato, el único que no hemos cobrado es el dueño de ese tractor, que me lo presta para yo poder hacer los contratitos, ¿vale? ¿Esto cómo está? 345 litros, igual que el otro, miel, bueno, se va haciendo de a poco, no falta mucho para que largue otro pallet más de lechugas, y bueno, yo he estado mirando aquí los contratitos, fijaros, fijaros, hay muchos de abonar, ¿vale? Como yo el abonar le estuve, le estuve escapando, digamos, por decirlo de alguna manera, mira, aquí tenemos uno de labrar, que es el campo 50, que lo tenemos aquí atrás, este, que lo podríamos hacer porque ya tenemos aquí, tenemos todos los elementos para hacerlo, de hecho, mira, lo voy a pillar, campo 50, no, 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 momento, 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 este es el campo del dueño del tractor, menos mal que no le di, menos mal que no le di porque perdí al tractor, bueno, 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 a ver, volvemos a lo de abonar, menos mal, por los pelos, eh, salvado por los pelos, tío, en verdad, bueno, abonar, 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 mira, aquí tenemos el campo 56, que es el que está enfrente de la tienda, que nos pagaría 4.400 euros, lo vamos a pillar, no le vamos a pedir las cosas porque nosotros tenemos abono aquí, vamos a aceptar el contrato, y de abonar, mira, el campo 68, 12.000 euros, tío, y el campo 38, que lo tenemos aquí nomás, también, que sería este, el campo 38, lo podemos, el campo 38 lo vamos a pillar, y entre los dos hacemos más de 10.000 euros, eh, lo vamos a aceptar, tampoco le vamos a pedir nada, y tenemos activos estos dos, y este el 50 que ya lo completamos, que por suerte, a ver, vamos a subirnos aquí, vamos a encender la bestia, encendemos luces, encendemos pirulo, apagamos esta de acá atrás, y nos vamos, bueno, mira, aquí tenemos tres, tres palets con, con fertilizante, mmm, no creo que haya mucho, pero, nos va a servir para lo que vamos a hacer, estoy casi, totalmente seguro, vale, 45.175 es lo que tenemos, vamos a entrar en el tractor, en la cabina, aquí es más silencioso, prendemos la radio, ahí estamos, que si no me salta el YouTube, y me pega leñazo, tácate, con el copyright, de última le termino sacando, ese, ese, ese pedacito al audio, y ya, y ya está, que va a ser, bueno, 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 a ver, ni bien lleguemos, vamos a comprar esto, ahí a la entrada, cosa que lo podamos cargar, este es uno de los campos, ¿vale? este, este es uno de los campos, ese que tiene maíz ahí, y el otro está por el otro lado, así es que, pasando nuestra granja, a ver, este seguro lo tira aquí, en este hueco, vamos a parar aquí, vamos a comprar online, y esto sería, abonadoras, bueno, aquí le dicen fertilizadora, mira, la más barata, es esta, por 16.500, así que la vamos, la vamos a, a, a alquilar, lo único que le voy a poner, a tope, es la capacidad, porque, estas son pequeñitas, pequeñitas, y no nos va, el resto, así como está, porque, no es para nosotros, y tenemos que gastar, el menor dinero posible, 1020 euros, tío, 1020 euros, vale, 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 a ver, ahí está, bueno, vamos a, vamos a pillarla, sé que es un poco pequeña, pero bueno, tiene 42 metros, del ancho de trabajo, así que, qué sé yo, el abono rinde mucho, yo hasta ahora, no he querido hacerlo de abono, porque, cuando está así, el cultivo crecido, este es uno de los campos, que tenemos que abonar, vale, cuando está así crecido, el cultivo, es difícil ver, por dónde vas, está bien, te fijas en el mapa, y tal, pero, yo a veces, que no lo veo, y tengo miedo, de gastar material, y, 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 y que no me salga rentable, pero, vamos a ver, todo este, este fertilizante, lo tenemos ahí, en la, en la granja, tirado, porque no lo vamos a usar, para nada, de momento, así que, bueno, esto, tenemos entre los dos, hacemos un 10 mil, 10 mil euros, y, y yo creo que, eso nos va a alcanzar, y nos tiene que sobrar, vamos a ver, que si nos sobra, hay muchos más de abono, porque como yo, no los venía haciendo, pues, hay, hay bastantes más de abono, para hacer, este, igual lo iremos alternando, con algo, pero digo, podríamos aprovechar, aquí en la zona, alrededor, todo lo que está aquí, alrededor, de, de la granja, vale, no me voy a ir, no me voy a ir lejos de aquí, creo yo, hay unos cuantos por aquí, ahí, ahí estamos, vamos a darle a cargar, bueno, a ver, bueno, un 81%, que no está nada más, vale, no está nada más, yo creo que con eso, vamos a tirar, deberíamos terminar, los dos contratos, sin problema, con eso, espero, yo creo que sí, pero, qué sé yo, a veces el tema, del abono y tal, es complicadillo, porque, no sabes, pero yo creo que, yo creo que con eso tenemos que cubrir, es más, yo creo que nos tiene que sobrar, está casi completo, fijaros que nosotros, yo compré el abono, este abono, compré aquí, para nuestro campo, y sobró, pero, mogollón, porque no, es muy poco lo que, lo que se usa, vale, rinde bastante, la verdad que rinde bastante, a ver, mira, este campo, este campo, tiene una esquina allá, yo lo empezaría así, vale, a ver, aquí, no sé si cubre o no cubre todo, pero, porque allá, en la esquinita dobla, y, bueno, nada, lo empezaría así, de hecho, vamos a darle caña, y lo trataré de mantener, ahora me fijaré en el mapa, cuando quedemos un poco, rectos, digamos, me fijaré en el mapa, a ver cómo vamos, si vamos bien, yo supongo que sí, pero, aquí, ya sabéis cómo es el asunto, mira, de momento, parece que venimos cubriendo todo, de más sobra, así que tendríamos que fijarnos, este es el campo 56, bueno, mira, tenemos el 33% hecho, y aquí, vamos, 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 que se termina el, el de este, ahora, momento, a ver, ¿por qué no lo puedo ver? claro, porque no estoy donde tengo, donde tengo que estar, ay, 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 ahí estamos, bueno, venga, vamos a darle caña, vamos a terminar con esto, a ver cómo venimos hasta acá, vamos a parar, nos posicionamos como por aquí, y vamos a controlar lo que hicimos, a ver cómo, cómo venimos, cómo venimos, mira, venimos bien, es más, te diría hasta que estoy muy pegado, ¿vale? me voy a alejar un poquillo más, ahí está gente, bueno, yo voy a terminar con este campo, cuando termine, nos volvemos a encontrar, ¿vale? hasta ahora, bueno gente, ya casi, 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 casi lo tenemos, no le queda mucho, vamos a ver qué porcentaje hay, 99% final del contrato, ¿vale? bueno, lo hemos conseguido, no se ha gastado mucho, 59% nos queda, y este ya deberíamos cobrarlo, ¿vale? este ya deberíamos cobrarlo, este es el de 4.399, bueno, hemos cubierto el alquiler, y las, el fertilizante ya lo teníamos, así es que, de puta madre, viene muy bien, conseguí, sí, ahora nos queda el 38%, ¿vale? vamos al 38%, nos metemos aquí dentro, otra vez, 48.554, eurazos, y vamos al 38%, ¿vale? yo creo que nos va a dar para hacer el 38%, también, sin ningún problema, y es más, nos va a sobrar, si nos sobra, voy a hacer uno más, aprovechando que tenemos, voy a hacer uno más, hay unos campos ahí atrás, que no son muy grandes, los cuales los podríamos hacer, y, todo dinero, tío, todo dinero, ¿vale? o sea, yo creo que venimos bien, hemos comprado campo, tenemos dinero, no estamos apretados, tenemos otro campo más, o sea, venimos, venimos, bien, 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 vamos a ver aquí, el mapa, campo 38, ya llegamos, no sé qué tendrá, no sé si estará crecido, si será hierba, o lo que sea, pero bueno, ya casi, 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 casi lo tenemos, a ver, aquí tendríamos que entrar, y el campo 38 sería este que tenemos aquí de frente, no este de la izquierda, sino este de aquí de frente, ¿vale? A ver, si yo no estoy equivocado, debería ser este, afirmativo, es este, sí señor, bueno, a ver, acá, ¿cómo, cómo hacemos? No tengo muy claro hasta dónde llego, así es que, mira, allá tiene una curva, allá adelante, podríamos ir así, y pegar la curva, a ver, vamos a darle caña, ¿cubrimos? sí, aparentemente cubrimos todo, ya, bien, 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 yo creo que venimos muy, pero que muy bien, ¿vale? a ver, si lo podemos ver en el mapa, ¿a dónde estamos? 38, mira, venimos perfectos, es más, le dimos al campo de al lado, que lo tomó como que, como que lo estábamos, aquí, esta parte, luego volveremos, veremos más o menos por dónde, para no repetir, no gastar material, inútilmente, pero yo creo que venimos muy, muy bien, mira, ahí, ahí deberíamos terminar, a ver, ahí está, bueno, a ver el mapa, ahora vamos a ver el mapa, porque, para ubicarnos más o menos la posición, que debemos tomar, para cubrir, lo que, lo que dejamos sin cubrir, ¿vale? bueno, te diría, mira, aquí es más ancho, así que yo te diría, que casi, 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 estamos ahí, ¿eh? yo le voy a dar ahí, vale, bueno, gente, yo termino con este campo, y nos volvemos a ver, cuando esté por terminar, ¿vale? venga, hasta ahora, 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 bueno, ya casi, casi, lo tenemos cocinado, falta muy, muy, muy poquito, mira, 96%, nos ha alcanzado, incluso, nos ha sobrado, así es que, venimos muy, pero que muy bien, satisfecho o no, lo siguiente, bueno, hemos terminado, el contrato, el campo 38, gente, muy bien, lo vamos a cobrar, ya mismo, plata en mano, más vale, campo 38, consigue, y ahora, tendríamos que ver, a ver, qué más tenemos aquí cerca, a ver, a ver, a ver, abonar, 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 mira, el campo 35, 1400, bueno, el campo 68, pero no nos va a dar para el campo 68, el campo, el campo este, el 35, el 35, es uno pequeñito, que está aquí, vale, yo digo que está aquí, mira, aquí, lo tenemos a nada, a nada, estamos aquí, ya salimos, ya lo tenemos ahí, vale, 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 entonces, qué es lo que vamos a hacer, lo vamos a pillar, vale, lo vamos a pillar, campo 35, aceptar contrato, y, nos vamos para el campo 35, gente, vamos a salir aquí, por terreno de la lechería, ahí está Paco, que trabaja aquí, buena Paco, ahí está, con cuidadito, para no llevarnos nada por delante, cerealera, el estadio, no se escucha nada, hoy del estadio, hay días que sí, y, si este no, si los ojos no me engañan, este gallego de España, dijo el otro, así es que, este, mira, te digo yo, que aquí, este sería el 35, creo yo, igual lo voy a confirmar, vale, porque no voy a hacer cosa, que le esté poniendo, si, 35, vale, 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 bueno, allá vamos, gente, allá vamos, este creo que lo vamos a hacer, un periquete, no es muy grande, y ya metimos, metimos unos cuantos, unos cuantos, trabajillos, vale, tres, tres de abono, lo cual está, excelentemente bien, y que metida de pata, tío, que metida de pata, hubiese sido, el del campo 50, que yo creí, que era un, un, que era un contrato, y es el contrato, del dueño, de este tractor, que gentilmente, nos ha prestado, y, lo estamos nosotros, utilizando aquí, a ver cómo vamos, con el contrato, si, mira, esto ya, el campo 35, 77 por ciento, ya, en cualquier momento, cae, ahí va el tren, ya lo tenemos, ya lo tenemos, tiene que caer, vamos, vamos, que se termina, no hay más campo, tío, dámelo, contrato 35, finalizado, vamos a parar, y, vamos a irnos, para nuestra granja, mira, vamos a ir, por la, vamos a ir, por la, por la autovía, en vez de dar la vuelta, por aquí, vamos a ir, para nuestra granja, a dejar esto, a descargar, la abonadora, nos ha quedado, un 19 por ciento, ojo, que podríamos hacer, un contrato más, vale, pero, no quiero abusar, me la voy a pensar, voy a ver, si hay otros contratitos, que se puedan hacer, pero, primero, lo primero, vamos, vamos a la granja, vamos a dejar esto aquí, vengo por aquí, porque me parece más rápido, que ir por allá, bueno, sería la calle esta, que se ve ahí al costado, pero, con la vuelta que teníamos que pegar, yo creo que vengo más rápido aquí, que venimos a toda pastilla, igual, 42, velocidad máxima, más no hay, es lo que hay gente, ya estamos aquí, se puede ver nuestra granja, desde aquí, ya la tenemos, dejaremos esto ahora, y, veremos a ver, cómo sigue la canción, bueno, ya estamos aquí, nos vamos a bajar, ahora lo descargaré, señores, esto ha sido todo por hoy, ya estamos en la granja, hemos metido tres contratos, lo cual está muy, pero que muy bien, no sé si lo hemos cobrado, no, no lo hemos cobrado, lo vamos a cobrar ahora, muy bien, y tenemos, 56,985 euros, lo cual no es poco, vale, lo vamos a dejar por aquí, y nos vemos en el próximo capítulo, gracias por estar allí, suscribiros, si no lo estáis, dale like al video, que eso ayuda al canal, y nos estamos viendo gente, chau, 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 chau,